Soy de Buenos Aires, ¿cómo puedo tener una consulta con usted? Muchas gracias, Eri, por la confianza y por el mensaje. Bueno, el primer paso es el que ya hiciste, hacer la solicitud a este número de WhatsApp o a través de mensaje directo en las redes sociales Instagram, Facebook o TikTok donde aparezco como Luis Murillo of Jim. También a través de este enlace de Doctor Anytime que dejo en la descripción. Bueno, una vez hecha la solicitud, yo me comunico, le informo los costos, las opciones de pago son por Rencolombia, por Bancolombia Transferencia o por Neki y las otras opciones internacionales son a través de un datáfono virtual por la plataforma de Wompi de Bancolombia. Se puede pagar con cualquier tarjeta de crédito internacional o en Colombia o con cualquier otra tarjeta débito de cualquier banco o de crédito. Bueno, una vez se confirme el pago, ya nos volvemos a contactar para agendar la videollamada para la consulta, la videoconsulta. Entonces, generalmente se hace por Google Meet, se envía un enlace para la conexión en la hora, la fecha y hora que acordemos y ya nos entrevistamos. Te hago una historia clínica completa, me manda la información que tenga de historias anteriores, de exámenes para clínicos y con eso te doy unas recomendaciones, una asesoría de lo que te interese. Bueno, espero que te haya contestado la pregunta y muchas gracias, hombre, por el interés, por seguirme y por la confianza. Hasta pronto, un abrazo cariñoso para ti.